Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos de vuelta con las guías y los intros en Mobile Legends y como pueden ver el día de hoy estamos aquí con el señor Phobius, este mago combatiente que no es tan popular pero es uno de los mejores personajes dentro del juego por su aguante, por su daño y porque realmente es un factor sorpresa en muchas partidas y se puede bajar a muchísima gente en tan solo unos cuantos segundos dentro del juego si es que ustedes lo utilizan de manera adecuada y pues de manera correcta dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends, así que en este vídeo voy a tener una guía detallada sobre este hombre, sus habilidades, habilidades, poderes y también una build que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo sobre todo dentro del modo clasificatoria para que puedan subir de rango sin ningún problema así que sin más vamos a empezar, vamos a empezar hablando de Phobius como tal y pues como ya les dije este hombre viene a ser un combatiente mago o sea tiene buena resistencia, tiene buen daño y pues su fortaleza es estar constantemente en combate también sus poderes están diseñados para que Phobius pueda estar luchando constantemente y para que pueda estar ahí en team fights, apoyando a sus compañeros y también bajándose a la gente sin ningún problema vamos a ver lo que vienen a ser los poderes de Phobius, el primer poder de Phobius lo que hace son distintas cosas la primera es que él va a lanzar un golpe hacia el suelo y ese golpe va a infligir daño en un área determinada como pueden ver hacemos daño en un área determinada lo interesante de este poder es que si lo lanzamos es un objetivo enemigo y hay más objetivos enemigos este poder se va a propagar, como pueden ver lo lanzamos y vean llega hasta la Leila del final e inclusive hemos logrado eliminarla, si digamos pongo una Leila aquí al costadito también le va a afectar, lanzamos aquí la primera Leila y vean pum 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 y va hacia todos los objetivos que están en esa área, es un poder bastante útil porque permite hacer daño a larga distancia y de esa manera también permite que nos podamos bajar a distintos personajes del equipo enemigo entonces vienen a ser los dos primeros efectos y el último efecto que es el tercero y el más importante es que Phobius va a poder ganar armadura cuando lanza su primer poder vean la armadurita que puede ganar, de esta manera él puede estar constantemente en batalla y se puede bajar a la gente sin ningún problema y puede seguir luchando aguantando ataques de los personajes del equipo enemigo así que en resumen ya saben cuando lanzamos el primer poder pues se va a propagar el daño como si fuera un eco lo segundo pues va a hacer daño en área y lo tercero es que nos va a brindar esa armadurita para que nosotros podamos seguir luchando contra los personajes del equipo enemigo eso sí, el primer poder requiere contadores puede llegar hasta un total de tres así que siempre que lo usen tengan cuidado de que no se les acaben porque una vez que se le acaba el Phobius pues va a demorar un poquitito en poder tenerlos nuevamente para utilizarlos dentro del campo de batalla así que ese viene a ser el primer poder de Phobius ahora vamos a ver el segundo poder de Phobius que lo que hace es pues que un área va a lanzar una especie de ojo que después de un cierto tiempo va a jalar a la gente este poder se sinergia muy bien con su ulti ya que permite que al jalarlos podemos activar nuestro último poder ya que cuando alguien hace un dash o desplazamiento en el juego Phobius tiene la chance de activar su ulti para poderles caer a los personajes del equipo enemigo así que si viene a ser su segundo poder le permite a Phobius en un área juntar a la gente evitar que se escapen y pues también hacer un poquitito de daño magia si aquí el Harry digamos se quiere ir lanzamos ahí el ojín le va a poder jalar no hay ningún problema y pues es un poder bastante útil sobre todo para combinarlo con nuestro ulti ¿y nuestro ulti de qué trata? pues como pueden ver nuestro ulti está en blanco y negro eso significa que no lo podemos activar hasta que no cumplamos un requisito y el requisito es que nuestros enemigos utilicen algún poder de dash cualquier poder de dash, parpadeo, desplazamiento, cualquier poder de desplazamiento que ellos tengan pues va a activar nuestro último poder y también si nosotros inducimos a su desplazamiento va a activar nuestro último poder por ejemplo vamos a ir donde están las leilas voy a lanzar mi segundo poder y vean les jalamos aquí con el segundo poder y ya tenemos el ulti ¿y el ulti qué es lo que hace? pues vamos a saltar encima de ellas haciéndoles un super daño mágico también podemos activar nuestro último poder si es que les empujamos con ráfaga tenemos otra vez nuestro ulti y pum les quedamos del cielo y un super daño mágico ya que nadie se quiere mover pues podemos activar nuestro ulti con nuestro segundo poder o también podemos activar nuestro ulti con tiro del fuego y de esa manera pues podemos bajarles buena cantidad de vida o sea si el enemigo no se quiere tepear pues nosotros lo tepeamos a la fuerza y le bajamos buena cantidad de vida y lo podemos eliminar sin ningún problema alguno dentro del campo de batalla eso vienen a ser los poderes de foyus bastante interesantes, bastante cool y pues sobre todo nos permiten poder estar luchando constantemente y me olvidaba la pasiva, es algo bastante importante y me estaba olvidando la pasiva lo que hace la pasiva de foyus es que cada vez que alguien cerca nuestro activa algún poder de dash pues nuestro enfiamiento en general de nuestros poderes se va a reducir ¿ok? de todos los poderes por ejemplo aquí hay unas leilas ¿ok? voy a lanzar mi primer poder varias veces para que se gaste voy a lanzar aquí mi primer poder otra vez voy a lanzar mi primer poder otra vez voy a lanzar aquí mi ulti para que se... quiero que todos mis poderes se gasten ¿ok? quiero que todo se gaste vamos a esperar que se gaste nuestro último poder para que ustedes puedan ver que en efecto si es que activamos algún poder de dash o los del equipo enemigo o nosotros pues vamos a poder reducir nuestro tiempo de enfriamiento vean aquí 31 es el tiempo de enfriamiento de Erulti ¿ok? lanzamos aquí nuestro segundo poder y vean se va a reducir Bloom a 22 si los empujamos ¡pah! se reduce a 17 entonces cada vez que la gente activa un poder de dash pues nuestros poderes van a poder estar mucho más disponibles y se va a reducir su tiempo de enfriamiento dentro de MOBA Legends un muy buen héroe un muy buen personaje bastante útil que sobre todo puede ayudarte en teamfights dentro de MOBA Legends solo pueden explicarles cuál es la build que yo recomiendo que ustedes utilicen para este personaje y pues tenemos una build con daño sostenido que nos permite tener tanto defensa como también ataque regeneración de vida y lo más importante reducción del tiempo de enfriamiento para poder aplicar con más constancia nuestros poderes dentro del campo de batalla como primer item tenemos lo que son las botas del guerrero que nos va a dar velocidad de movimiento y defensa física más la pasiva de valor que nos va a dar más defensa física cuando más nos ataquen con daño básico los personajes del equipo enemigo como segundo item el reloj del destino que nos va a dar poder mágico vida y también maná más la pasiva de madurez donde nos van a dar un extra de vida y maná cada vez que pasa el tiempo y también poder mágico ojo también con eso como tercer item tendremos aquí el cegador de la calamidad que nos va a dar poder mágico maná regeneración de maná y también reducción de enfriamiento más la pasiva de calamidad que nos da la chance de infligir el daño verdadero a los personajes del equipo enemigo como cuarto item tenemos la barita de la reina de hielo que nos da poder mágico robo de vida mágico maná y también 7% de velocidad de movimiento más la pasiva de atadura que nos permite ralentizar a los personajes del equipo enemigo como quinto item tenemos el cinturón de truno que nos va a dar vida regeneración de maná reducción de enfriamiento y también defensa física más la pasiva de rayo para que podamos infligir aún más daño verdadero cuando estamos lanzando alguna habilidad lo cual se sinergia muy bien con su primer poder como último item tenemos aquí el oráculo lo que nos va a dar vida defensa mágica y también reducción de enfriamiento y sobre todo la pasiva de bendición que nos permite curarnos aún un poquito más y también que nuestra armadura pueda ser un poco más cuando estamos lanzando nuestra primera habilidad como items auxiliares tenemos la corta cura que viene a ser la corta cura de los tanques y también pueden ser las alas para poder tener un extra daño mágico cuando estamos luchando contra personajes que tengan mucha vida o que no podemos matarlos de manera rápida y sencilla como poder opcional tiro al fuego sí o sí o ráfaga como se le suele llamar también les recomiendo eso porque como ya les dije si es que no se quiere pues mover nuestro enemigo pues nosotros lo empujamos y activamos nuestro ulti para poder atacarlo o sea si él no quiere cooperar pues nosotros lo hacemos moverse y pues también lo podemos eliminar ok así que con ráfaga pueden empujarlo y también ustedes pueden lanzarle su último poder y como emblema que mucha gente siempre me pregunta tenemos el emblema de los magos con adoración mágica para infringir quemadura a los personajes del equipo enemigo espero que les haya gustado el video que les haya servido eso ha sido una guía de Phobius espero que lo pongan en práctica es un personaje que no mucha gente utiliza pero créanme que es excelente bastante útil bastante bueno y pues es un factor sorpresa porque como no mucha gente lo sabe usar pues tampoco mucha gente sabe cómo hacerle contra ni tampoco saben cómo pararlo cuando este hombre se desata dentro del campo de batalla y se empieza a bajar a todos los personajes del equipo enemigo así que nada fue por todos ustedes y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!